Gritar ¿Quién o cuál? Ahora da igual, te juro da igual que hagas bien o mal Si es que al final la gente se va y estás A ti te puedes arreglar mi vida capaz Como eres de ser día, 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 día Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía caer en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Sabes bien, tal vez no pueda cambiar No vaya a cambiar jamás caer bien o mal Se acerca al final, mi triste final Y tú, que ansías controlar mi vida La paz con guerra son mi día, 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 día Sin tu alegría seré un pringao Yo no me merezco la pena Tía, sin tu valía caer en picao Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Me quedaré, me quedaré, me quedaré, me quedaré solo Sin un día, sin tu alegría, seré un pringa, me quedaré solo, sin un día, sin tu valía, caeré un pica, me quedaré solo. Sin un día, sin tu alegría, seré un pringa, me quedaré solo, sin un día, sin tu valía, caeré un pica, me quedaré solo. Sin un día, sin tu alegría, seré un pringa, me quedaré solo, sin un día, sin tu alegría, caeré un pica, me quedaré solo.